Como todos los viernes, mis hijos, a la cocina con Jacobina. Hoy vamos a tener uno que se llama asado blanco. Bueno, no tiene mucho de blanco, sinceramente. Se le llama asado blanco porque lleva vino blanco. Si no tienes vino blanco, puede ser un poquito de vinagre, puede ser sidra, puede ser un 7-Up, puedes ponerle tú un 7, puedes ponerle alguna bebida de esas de gaseosas de limón. No te preocupes si no tienes vino, porque no vas a ir a comprar. Ahora, hay vinos blancos muy económicos que te cuestan a 13, 14 pesos para la cocina. Búscalos. Hay unos San Marca, hay unos San Ángel. Hay muchas marcas. De hecho, el que estamos nosotros usando, realmente me costó por ahí en Walmart, creo que 13 pesos el botecito. Mira, es Don Simón. Este sale muy barato y da muy buen resultado para cocinar. Entonces, tenlo ahí para aguantar recetas necesites. Siempre un toquecito de vino en ciertas recetas te quedan muy sagrosas. Entonces, estamos como todos los viernes. Hoy no estamos en vivo, es grabación, mis hijos. Pero, igual que si lo estuvieran. Los estoy bendiciendo desde lejos. No se preocupen, estamos con ustedes. ¿Qué vamos a hacer entonces este asado blanco? Lo primero que vamos a hacer es un sofrito de nuestra carne. Estoy hablando yo aquí de una aproximada de 300 gramitos de carne. Miren, en trozos grandecitos. Este, si lo pones en la olla presto, yo acostumbro a hacerlo con aguayón en la olla presto, con más grueso el cortecito. Hago cubitos, lo pongo, lo sofrío en la misma olla presto. Luego le añado todo y está en 15 minutos. En una olla presto este guisado. Aquí también lo vamos a cerrar, pero aquí se va a hacer más o menos igual en 15 minutos porque está delgadito. Entonces, vamos a hacer un sofrito de esta carne. Miren los pedacitos que tengo. No son ni grandes ni chiquitos. Son medianitos. Miren, quiero que los vean. Están grandecitos. Entonces, vamos a ponerlos a hacer un sofrito. Le vamos a tapar para que evapore y se cosa más rápido. Y este, como es Islón Supremo, pues va a estar muy suave. Va a estar más rápido. Este lo hago por la clase, pero a mí me gusta con aguayón, graciosito, los trozos, como si fuéramos a hacer un estofado, mi chiquita. Y te queda muy, muy sabroso. En este caso, es darle el sofrito, mover nuestros trozos. Y una vez que está sofrito, lo vamos a enharinar un poco para que espese la salsita que vamos a hacer. De la misma manera, esto lo pueden hacer ustedes también con pollito. Con lo único que no, porque se van a trozar todos los pedazos de pescado. Pero lo hago con camarones. Le pongo exactamente los mismos ingredientes, pero con camarón y me sale delicioso. Entonces, yo lo que quiero es que tengan una variante de que no tienes una cosa en casa, pero tienes otro cortecito, tienes unos camaroncitos por ahí olvidados, pues también lo puedes hacer y te queda delicioso. Entonces, lo que vamos a hacer es que este sofrito, que en este punto a medio está en cochar, es donde le vamos a poner un poquito de sal de ajo y un poquito de pimienta. Ahí va a ser al gusto, mis hijos. Dejamos sin tapar todavía, que se zancoche más esa carne, que agarre un sofrito más parejito. Y luego le vamos a añadir de ingredientes. Tomate, miren, aquí tenemos un tomate que está escalfado. Acuérdense, ahí por ahí en TikTok tenemos como escalfar. Es poner agua hirviendo, pones tus tomates, haces una cruz, los metes y los... O sea, está crudo, miren, está crudo, pero ya está sin cáscara y sin semilla. Tenemos nosotros acá dos papas medianitas. Para que esté el guisado más rápido, están precocidas. Si tú quieres menos tiempo, precócelas y entonces inmediatamente va a estar tu guisado. Si fuera en la olla presto, van crudas. Tú pones tus papas. A mí cuando está en la olla presto, me encanta ponerlos con la cáscara. Entonces ya tú eliges por ahí. Si es en la olla presto, pues están súper rápido. Pero eran de las recetas cuando los chicos tenían exámenes, tenían mucha hambre, lo que quería yo es que estuvieran bien alimentados, las hacía rápido y ya estaba. Entonces ahí tú lo vas a elegir. Entonces vamos a necesitar un tomate, como les digo, escalfado, quitado de la peliculita o pélalo con el pelapapa si quieres y sin semillas. Necesitamos una o dos papas medianas en cubos, miren, grandecitos, no tan chiquitos. En este caso yo los precocí. Vamos a necesitar unos 40, 50 gramos de almendras. Si no tienes, a lo mejor tienes nuez, tienes cacahuates. Y si no, pues no le ponen niña. No te estreses por eso. Vamos a necesitar, por el espacio de una taza a tres cuartos de taza de vino blanco. Y vamos a necesitar media tacita de agua. Y un poquito de harina, que es lo que nos va a dar el espesor. Ahorita que esté doradita la carne, lo que vamos a hacer es rociarle de harina para que la harina se cocine también, no que quede cruda. Y se va a sazonar entre la carne. Ponemos todos los ingredientes, mis hijos, son guisados de 15 minutos. Entonces, lo único que vamos a hacer es volver a mezclar. Quiero que se empiece a chillar la carne, que esté ligeramente sofrita, en su propio jugo. Todavía no le pongo sal. Nada más tiene ajo en polvo y pimienta. Miren, vemos ese punto. Ya está casi secándose su propio jugo, pero queremos que esté un poquitito más doradito. Entonces, ahí, ¿qué aproximado de harina le pones, maestra? Un aproximado de una cucharadita chica. Esta vamos a poner la mitad porque es una cucharada grande. Vamos a poner una más aproximadamente la mitad. y se la esparcimos realmente así. Que no quede en un solo lugar porque si no se nos hace por ahí un molote muy cero y vas a batallar para deshacerla. Meneamos para que se cocine esa harina, que no quede por ningún motivo cruda. Muchos chefs para este guisado lo que hacen es hacer una salsa de chamel aparte. No tiene caso, muchachos. Hagámoslo todo en el sartén para más rapidez. Somos amas de casa, queremos prontitud, queremos delicias y queremos que todo esté muy bien sazonado y combinado. Entonces, ¿qué vamos a añadir primero? Nuestras papas. Añadimos nuestro tomate. Todo se va poniendo encima. Nuestras almendras. Las almendras están ligeramente tostadas. Como les digo, yo cuando no tengo almendras, le pongo cacahuate, que es el que siempre hay en esta casa. Vamos a poner, nada más esperar que sazone un poquito. En ese pongo un poquitito de sal y al final fuego otra vez la sal porque el vino blanco me va a dar la textura y el sabor. Un poquito de sal. Ahora sí, rociamos nuestro vino blanco y la media taza de agua. Tapamos y dejamos a que evapore y ya va a estar nuestro guisado. Así ya sin mover. ¿Cuál es el punto, maestra, de este guisado? Miren, que nuestra salsa no esté ni suave ni espesa esté a su punto, miren. Vean como chorrea. Y que nuestras papas estén ya cocidas. Sacamos una papita y checamos, miren, que esté totalmente cocida. Vean, que esté suave. ¿Lo vemos? Entonces ya está tu guisado. Lo vamos a presentar en un tipo de wok por ahí como nos lo presentan los sureños también. Y esto es antojado. Generalmente estos platos se ponen cuando pones un servicio de cuatro o cinco guisados porque además de que se puede servir espesito y bonito te da rendimiento. Ahora, no tampoco exageraré con las papas. Acuérdense que estamos hablando de un guisado que lleva vino blanco, que se apetezca todo junto. Y ahí tenemos nosotros nuestro asado blanco. Bien, vamos a presentarlo en nuestra mesa para que ustedes lo disfruten. Entonces, es un guisado sencillo, práctico, económico, como les digo. Si lo ponemos en la olla presto en quince minutos exactito está, pero hay que poner todo junto. Pero sí zancochar, sí dar una asadita a la carne que quede sazonadita y es donde le ponen la sal de ajo y la pimienta y te queda espectacular. Todo junto, cierra la olla presto cuando chilla, de ahí cuentas quince minutos y ya está. Pero o sea, en trocitos. En trocitos no muy grandes, no muy chicos para que las papas ahí van crudas. Fue un placer atenderlos, mis hijos. Ya ves que estamos con ustedes. Aprovechen, convivan en familia y disfrútenlo.